Paralta, primer ritmo Gaita, se llama la canción El Tigre, El Tigre, la segunda canción en ritmo de merengue Vivo Tranquilo de Amílcar Acosta, mejor de Amílcar Espitia, en ritmo de Gaita El Tigre y en ritmo de merengue Vivo Tranquilo aquí en los 24 años del Festival Nacional de Gaitas Este es el festival más auténtico, más hermoso de Colombia, el más folclórico, el Festival Nacional de Gaitas Familia Navas Fernández, Droguería, La Salud, Leonidas Moreno, Gilberto Huelvas, Adriano Vásquez, están apoyando el festival ¿Estamos listos? Prevención para Etni, prevención para Proyecto Vitaaya y para Tradición Señoras y señores, en el escenario Gaita Corta Única, etnia de la ciudad de Montería, música de Colombia Sí 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 ¡Gracias! 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 Como un yo-yo, me la dueño para el rastón Como un yo-yo, me la dueño para el rastón Como un yo-yo, me la dueño para el rastón Gracias Muchas gracias Termina sin su presentación Etnia de Montería en el departamento de Córdoba